hoy vamos a ver cuántos kilómetros recorre con un solo litro la nueva chevrolet groove en su versión de transmisión anual porque puede ser la más ahorradora y dónde carnal cómo estás muy bien carlos qué es lo que hicimos desechamos y el fusible de la bomba de gasolina conectamos en esta boya un solo litro de combustible que conectamos a trabajar y lo conectamos al motor y así es la prueba que hacemos así es así que vamos a darle listo ok les va el sonido de la pasión ok cero kilómetros acá en la computadora de viaje arrancamos arrancó la primera estamos en tepic nayarit a mil metros de elevación sobre el nivel medio del mar cuéntame jean carlo cuáles son los principales asesinos del rendimiento de combustible pero es hábitos de manejo es correcto que podemos considerar hábitos de manejo consuelo que tan intenso aceleras y también frenadas porque si aceleras fuerte frenas fuerte y que tanto revolucionas el motor también de hecho existe la teoría de que los manuales son más ahorradores que los automáticos en la prueba de group versus un litro en su versión automática cuánto nos dio como 20 kilómetros por litro le sacamos en aquella ocasión si nos da más de 20 kilómetros por litro la manual es más ahorradora que la automática la estamos haciendo en las mismas condiciones en el mismo lugar a la misma velocidad y con el mismo tráfico como la otra prueba así es o sea los factores son idénticos entonces el segundo asesino del consumo de combustible es el tráfico el tipo de ciudad en el que manejas el tráfico las condiciones subidas bajadas todo eso en nuestro caso esta prueba la estamos haciendo en condiciones ideales para que ustedes vean de qué es capaz de caminar es correcto obviamente que si viven en condiciones con un tráfico del infierno es completamente correcto puras verdades estás diciendo carnal es que es la experiencia que tengo ahora sí gonzalo tú dime cuál es el tercer asesino del consumo de combustible así es el tercero sería yo creo que el aire acondicionado porque si lo pones muy fuerte le ponen carga de trabajo adicional al motor y eso hace que se incremente un poco más tu consumo el motor requiere más fuerza para mover el carro y el aire acondicionado exactamente hermano y el cuarto asesino sería hay que hacer los servicios a los coches porque un coche con su buen servicio vas a darte cuenta así que ahorra más ahorra más porque si no le da servicio que sucede porque ahí se te puede tapar el filtro de aire puede bajar la presión de las llantas y se pueden tapar los inyectores y con eso vas a requerir mayor mayor consumo de combustible el servicio es bien importante para que tu auto consuma lo menos posible sale que rivales tenemos contra esta chévere el grupo pues mira por su segmento y rango de precios es que chévere el grupo está en un rango de precio por ejemplo del toyota rice pero tiene el espacio interior tal vez de una nissan kicks entonces eso la hace grande comparado con su competencia pero a un precio bastante bastante accesible y otra vamos a ver el consumo de combustible a ver qué tal estamos con nuestra competencia cuántos kilómetros llevamos recorridos 6.5 un truco para no consumir tanto combustible es acá de este lado a las revoluciones que no pasen de las dos mil o dos mil quinientas si van dos personas si vas de tres a cinco personas dos mil quinientas tres mil no tienes que revolucionar el motor más que eso en la mayoría de condiciones a menos que una pendiente pronunciada o algún rebase o también ir más cargado con maletas y con más personas los modos de manejo cuántos modos de manejo hay en chevrolet group manual tenemos el modo sport modo eco y el modo drive en la automática la automática y en la manual una sola uno solo el modo estándar manual así es nada más hay una sexta marcha no había visto eso yo había pensado que no más tenía cinco velocidades ok la transmisión es manual de seis velocidades o sea que todo está estos primeros ocho kilómetros lo hicimos en quinta le dicen quinta si no iba en sexta estaba gastando un poco más y este es otro tipo en salón para lograr un mejor consumo ir en la marcha más alta mientras no siempre es que se te jalonera así es hermano en sexta es la marcha más eficiente de combustible en cuanto a seguridad cómo andamos jean carlo tiene buena seguridad tiene dos bolsas de aire frenos ABS distribución electrónica de frenado y por este precio sobre todo te estás llevando también buen espacio y bonito diseño y en la transmisión manual buen desempeño gonzalo qué te parece si vamos a conocerla un poco más por dentro y por fuera me late chocolate vamos a verlo me gusta mucho el inserto en material suave al tacto que hay para el tablero me encanta la pantalla volada que de todos modos permite que las ventilas estén un poquito más elevadas además hay un toma corriente de 12 voltios así como un puerto usb freno de mano de matraca claro que entra la botella cuadrada hay bonitos insertos que emulan el metal satinado para las manijas de las puertas alrededor de las ventilas del aire y asientos que ya dije pero lo vuelvo a repetir son muy cómodos muy pachoncitos en el timón tenemos controles de audio controles del volumen control de velocidad crucero de este lado velocímetro y tacómetro así como velocímetro digital al centro vidrios eléctricos y espejos eléctricos la pantalla tiene android auto apple car play si te lo estás preguntando la respuesta es sí si tiene cámara de reversa las pautas son dinámicas muy cómoda y muy completa tenemos aquí los faros alargados la direccional e intermitente aquí abajo me gusta mucho y ya tiene la preparación para el faro de niebla aunque no equipa faro de niebla lo que sí hay es faro de lupa otro detalle bien pensado de la marca es esta protección en polímeros de alta resistencia en toda la parte inferior y que se extiende hasta el guardafango además los espejos laterales son del color de la carrocería con este inserto para la luz direccional el aro metálico de la rueda es de aluminio de 16 pulgadas además hay frenos de disco en las cuatro ruedas aunque yo quisiera saber que tenemos aquí dentro este es el motor cuatro cilindros 1.5 litros natural aspirado entrega 98 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque a partir de 3600 revoluciones además está acoplado a una transmisión automática continuamente variable o mi favorito una transmisión manual de 6 velocidades pero yo me pregunto cuánto le entra por atrás dedito de la alegría y levantamos me encanta que el piso de la cajuela es plano y está casi a la altura de la entrada el ancho se defiende muy bien para su segmento ya que caben mis piernas completamente estiradas la cabeza tiene que ir un poco agachada todavía queda un poco de espacio aquí junto a mi hombro encima de eso el asiento se abate pero en lugar de caerse de una lo puedes dejar atorado como en este ángulo todavía la posadera se puede levantar metes la mano y la levantas jalamos cordoncito y esto mi gente hace que puedas incluso dormir dentro de tu grupo que tal la historia no para ahí aquí abajo tenemos llanta de refacción de tamaño completo arriba de mi cabeza hay todo este espacio yo mido 1 con 76 la pierna también va cómoda y el pie cabe perfecto debajo del asiento delantero mientras que las rodillas tienen todo este despeje otro detalle que me encantan es que los respaldos traseros se reclinan las rodillas y la espinilla los pies van estirados debajo del asiento hay materiales suaves en las puertas vidrios eléctricos un cargador usb de 10 watts 5 voltios amperes así como una bahía de carga cuántas versiones y cuánto cuestan las versiones y sus precios te los pongo en pantalla lo que decimos todo esto más a lo ok ya lo tienen mi gente en mi opinión siento que el tamaño y el desempeño sobre todo en transmisión manual que recibes por este precio son una muy buena propuesta de valor cuántos kilómetros recorridos llevamos 13.4 y yo aposté a 23 con 10 gano una gorra tuya ok si tú ganas yo voy a regalar dos gorras de mi gusto es conducir para tus clientes y si yo gano entonces tú vas a regalar un servicio para las personas que compran chevrolet groove en agosto y septiembre del 2023 en chevrolet aeroplaza de tepic nayarit si dicen que lo vieron en mi gusto es conducir bueno y ahora cuántos kilómetros 23.1 desde que estamos de la rayita así es menos de 23 regalamos gorras 23.1 en adelante servicio servicio y virlos de seguridad y virlos de seguridad encima de eso solo para clientes de chevrolet aeroplaza en tepic nayarit hay cruz control ok esto está bastante bien porque esta es la versión inicial no así es si viajas bastante en carretera el cruz control te va a servir muchísimo aquí se ve el poquito verde por un lado encendido voy a 61 kilómetros por hora mi pie no está tocando el acelerador y la computadora también te ayuda en el consumo de combustible claro el cruz control te ayuda a mantener una velocidad uniforme para que puedas mejorar el consumo si estoy muy sorprendido por eso la suspensión es cómoda no es ni muy suave pero tampoco es muy firme la dirección hace el trabajo perfecto suspensión independiente adelante siento que está jaloneando ya ya siento que está jalando ni tú ni yo dios 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 que pueda dar la vuelta que no nos dejen tirados no importa cuánto me va a dar que no nos dejen el crucero a la vuelta bombera todavía quiere todavía quiere va a llegar a 23 cerrados 18 no ni tú ni yo 18.2 ganaste tú todos de mis clientes gorras pero de todos modos regalamos los servicios ya está sigue válido en agosto y septiembre de 2023 18.3 18.3 aquí se apagó me quedé con ganas de saber cuánto corre porque no vamos a ver la prueba de 0 a 100 ok 3 2 1 aceleración está entre un poco el control de tracción quiero llegar a la línea roja arriba de las 3500 4000 revoluciones es donde sientes toda la potencia y entró el corte inyección cuando entró a la línea roja perfectamente normal 100 kilómetros por hora empuja muy bien mi gente para hacer viajes largos en carretera con familia me encanta y los frenos de disco en las 4 se planta muy bien al frenar una de estas manual si tendría nos vemos en el próximo vídeo